La ilustre Municipalidad de San Carlos, la Junta de Vecinos, el Álamo y el Copingüe, el Liceo Técnico Profesional Violeta Parra Sandoval, y con el valioso apoyo de la banda escolar del Colegio Árbol de la Vida, en el día de hoy han programado este acto cívico en homenaje al aniversario patio número 215, ducentésimo décimo quinto aniversario de nuestra independencia nacional. Todos los años, cada 18 de septiembre, los chilenos recordamos la formación de la primera Junta de Gobierno, es decir, la ocasión en que Chile fue dirigido por hombres nacidos en esta tierra, que la amaban y querían lo mejor para ella. Esta Junta de Gobierno fue el primer paso para la independencia definitiva de nuestro país, del dominio español. Para resaltar esta fecha, el presidente de la Junta de Vecinos, el Álamo, señor Francisco Flores de Púlveda, nos entregará una alocución patriótica. Chile recuerda hoy su primer grito de vida republicana. El país entero se solaza y respira los bares de septiembre. Este nuevo aniversario de nuestra querida Pacha sorprende San Carlos, transitando por la ruta del progreso y el desarrollo. Nosotros, en el sector 11 de septiembre y Hucha Estación en general, no nos hemos quedado atrás. Somos el parte de este San Carlos que crece y se desarrolla. Estamos conscientes del notorio avance que evidencia el sector Hucha Estación, no nos podemos negar. En esto, junto a nuestra autoridad municipal y parlamentario, los dirigentes y vecinos hemos hecho cada uno lo suyo. Nada ha surgido de ganada. El esfuerzo común nos hace crecer cada vez más y esta hermosa ceremonia que hoy disfrutamos en el más claro ejemplo. En nombre de todos mis vecinos del sector Hucha Estación, y en especial de la población 11 de septiembre, los comigües y el álamo, deseo agradecer públicamente, sinceramente, al señor alcalde y a cada uno de los honorables concejales por haber institucionalizado este acto cívico y desfile en homenaje a nuestra independencia nacional en nuestra población. Esta ha sido una de las muchas y positivas respuestas que ustedes no han dado cuando hemos ido a golpear las puertas del municipio. Justo es también agradecer a nuestro parlamentario, porque jamás se han olvidado de nosotros. Con vuestra ayuda, muchos problemas felizmente ya son parte del pasado. Gracias también a los directores de las diferentes unidades de educación, porque también han escuchado y apoyado esta idea cívica. Del mismo modo, queremos aprovechar esta tribuna para plantear a quienes ostentan cargos en el municipio que continúen haciendo suyos nuestros sueños de un mañana cada día mejor, incorporando dentro de sus desafíos el permanente bienestar de este sector de San Carlos, porque aún falta mucho por hacer. Señoras y señores, sirvan también esta celebración de la fiesta patria para recordar que en este sector de mayor densidad poblacional de la comuna, acá no sobra nadie, como todo buen barrio que se precie de tal. Necesitamos ayuda. Queremos que ojalá haya fuente de trabajo para que nuestra juventud no tenga que emigrar buscando nuevas esperanzas. Queremos que un mañana cada vez mejor del progreso de desarrollo, paz y tranquilidad. Muchas gracias a todos. Felicidades en este nuevo cumpleaños de nuestro querido Chile. A continuación, dos estudiantes del tercer año básico, que dirige la docente señorita Claudia Muñoz Rodríguez y su ayudante de sala, señora Nixia Muñoz Conteras, entregarán su homenaje en respuesta al cariño y amor que tienen los escolares del Liceo Viveta Parra. En la ciudad y en los campos, en las costas de la heladera, toda la casa en alto llena esa bandera. En las fondas y ramadas se juntan entre familias, a comérdicas y paradas con vinotis y frutillas. En el cielo de los volantiles, de los trámites y colores, ajenas a los tranquiles de la feta sus clamores. ¡Viva Chile, mi alma! La Ilustre Municipalidad de San Carlos y el Consejo Municipal reconocen el trabajo a la comunidad, valorando de esta manera el capital humano, valioso y muy importante componente en el desarrollo de los pueblos. Por tal motivo, distingue a destacados y destacadas en diferentes ámbitos y actividades desarrolladas a la comunidad. En esta ocasión, se reconocerá a las siguientes personas a quienes rogamos pasar al frente a medida que se les haya nombrado, por favor. Invitamos a la señora Noemí Luengo Rodríguez. Esta inscripción junto al Consejo Municipal y a los presidentes... En este minuto, el señor alcalde le está entregando el galvano a la señora Gladys. Humberto Labrín Riquelme, en reconocimiento a su aporte a la labor comunitaria a través de su participación en la Junta de Vecinos Celada. La verdad es que para nosotros, como municipio, efectuar cuatro desfiles en estas oportunidades, años 2015, no es una cuestión de casualidad, ni una cuestión de un invento de nadie, sino que es un tema de la representatividad, un tema del patriotismo, un tema de lo que debemos tratar de dejar en el legado que nos corresponde a nosotros, del legado que nos dejaron aquellos patriotas de aquellos años en que murieron, en que algunos quedaron vivos, en que otros quedaron heridos y también afectados para el resto de su vida por la libertad de esta gran nación, por la libertad de esta gran nación, de este gran país, Chile. Cuando estamos entonces en la 11 de septiembre, que hoy día ya no es la 11 de septiembre solamente, que comenzó a lo mejor con unos 300 habitantes y que hoy día en sus bastantes hectáreas de superficie con viviendas, calles pavimentadas y algunas esperanzas muy lindas y preciadas de urbanismo mejorado, es ya tal vez 15.000 o un poquito más habitantes en toda la dimensión que comprendo. Cuando el sector del famoso Trujillo, el hoy día Zapu y también consultorio Cefal, sabemos que se nos está quedando chico y que también está entonces un poquito antiguo ya para la época que vivimos, sin lugar a duda que contestándole a don Francisco sus inquietudes que tiene de que el desarrollo debe seguir el 11 de septiembre, le vamos a recordar de que lo que él ha visto en los últimos 8 años o 10 años, de los cuales son casi 7 bajo mi mandato, creo que él tiene que hacer un registro histórico y él entonces tiene que contárselo a los demás, porque yo no quiero aburrir a nadie, pero hay muchas cosas logradas. Y hay más que no se ven o no se palpan o todavía no resaltan. Por ejemplo, que nosotros estemos presentando un proyecto ya hace 4 años que hayamos aportado ya el terreno de la calle Araucaria, Las Golondrinas, ahí donde se compró y donde hoy día transitoriamente tenemos una cancha de fútbol pegada al Liceo Violeta Farra, que es una extensión del cementerio y también es una calle de servicio de conexión entre el oriente y el poniente de San Carlos que no existía. Eso estaba cortado y se abrió con esa compra de 1.7 hectáreas. Que el diseño de esa calle esté aprobado y con la plata y con la licitación para iniciar esta obra dentro de breve el Consejo debería resolver el lunes la aprobación de quien se adjudicó o si no deberíamos demorarnos muy poco más para iniciar una obra de pavimentación de esa calle y también de la calle pendiente que existe en el sur a norte o norte a sur del Liceo Violeta Farra. Proyecto que no es menor de 300 y tantos millones. Cuando el año pasado se contrató un diseño para la calle Tomás Llava en toda su extensión que le falta el pavimento para conectar con la Villa Nueva Vida simplemente tenemos que ver que se apure ese diseño, que se termine y luego lleguen los recursos pero Don Francisco se está trabajando en el tema. No queremos dejar, por supuesto, esa calle como simplemente un pedazo de pochero mejorado con botón nivelado. Eso lo tenemos claro. En los fines y objetivos de la compra de ese terreno se dice que es una prolongación y una solución a la famosa calle Tomás Llava que tenía 4 metros y medio en la curva y que hoy día tiene 24 metros. Por lo tanto, es un adelanto maravilloso. De manera que el problema está en que los proyectos RS o resueltos ante el CORE, el gobierno regional o el PMU, el gobierno nacional con don Ricardo Cifuente. Ah, es un tema en que con el diputado Jorge Zabac lo hemos visitado muchas veces allá y los de allá también. Pero se nos ofreció de 14 files aprobados por el sistema técnico de que este año nos aprobarían 3 y contra eso no hay nada que hacer porque los recursos no están para más en ninguna comuna, o sea, en ninguna parte de los fondos del gobierno regional para entregarle a las 54 comunas que les corresponden. Lo mismo sucede con el fondo PMU, don Ricardo Cifuente, don Jorge Zabac, diputado honorable que nos ha acompañado y que solamente tiene prometido 3 también y que parece, por lo que me dijo la última vez que nos juntamos ante ayer en CONCE que ahora después del 18, así que vamos a tener que estar ahí muy atentos, don Jorge, para que en realidad nos entregue los 3 proyectos que este año dice que nos va a entregar. Cuando recorremos San Carlos nos damos cuenta que son algo de 200 necesidades porque estamos luchando por los caminos rurales, estamos luchando por más sedes que necesita nuestra puta de vecinos, estamos luchando por ese proyecto que está en prioridad 1 para cerrar el mal llamado galpón del crucero porque es un gimnasio, ya, con su gradería y baño y está listo, aprobado técnicamente, está en primera lista para que lo encheguen. Pero de verdad ustedes pueden ir a revisar si es verdad o mentira. Entonces, el tema yo les encuentro razón. Hay muchas cosas más que quisiéramos tener y que nos devenga la necesidad del desarrollo histórico que ha tenido Chile y que ha tenido el mundo y que ha tenido especialmente esta comuna. Cuando nosotros estamos por cambiarnos a un edificio de 7 pisos nos encontramos con que el Cuerpo Bombero San Carlos, a pesar de tener 5 máquinas maravillosas, 9, anoche inaugurábamos una, una más, que es el carro de rescate, no tiene un carro bombero con escalera larga ni Dios lo quiera para una cuestión de edificios altos. Entonces, esta es una cosa creciente, o sea, cosa algebraica del cuadrado al cubo al sexto o al octavo o al décimo. ¿Cierto, Seguz Man? Claro. No sé qué le dice, pero algo le dice. Y si me quiere hacer alguna pregunta, Don Pancho, está ahí en el micrófono abierto. Le estoy hablando de la nueva compañía de bomberos que yo estoy liderando. También, qué bueno. Estamos todos liderando ahí en el municipio traer una compañía de bomberos para acá. De momento, bomberos no tienen cobertura para ellos. Estamos viendo en el camino que se va a atravesar, que si Dios quiere, haga la pega luego a la dirección de obra para que luego lo paguemos y lo compruemos. Claro. Y también está la donación de la señora que nos puede servir para cualquier cosa que falta oficializar en la vida del señor Crowell. Y así, cosas que están en el tabete. La idea es que yo no voy a seguir con todo el comentario de presentes obras o presentes inquietudes, porque la verdad es que quise decir alguna, solamente como para señalarle, mi querido amigo Pancho, o Panchito, o Francisco, o don Francisco, que en realidad estamos preocupados, queremos que este sector crezca más, pero paralelamente quiero contarles que en este minuto tenemos junto a la responsabilidad que crezca este sector, más o menos 100 sectores más por los cuales tenemos que trabajar. Y lo debo decir, porque si no, los demás sectores nos critican y nos dicen que nosotros estamos solo aquí, que no estamos allí. Alguien dice que no estamos en Cayapal y estamos tratando de hacer un montón de cosas. Otro dice que no estamos en Aguabuena, otro dice que no estamos allá, que se dio San Camilo. ¿Qué pasa con el camino a Chapiche o a Tampasilla? En realidad son 400 kilómetros de pavimento y tenemos las calles de servicio para que entremos bien y circulemos bien, ¿no es cierto?, entre la Virgen y el famoso peaje Maena que nos tiene saturados en una sola pista central o puente central, que es de Vicuña Maquena. Entonces, tenemos toda la visión. Tenemos a los diputados que la tienen clarita y tenemos también a un gobierno que la tiene clarito. Tenemos 17 presentaciones en láminas maravillosamente confeccionadas por la CEPLAN, explicadas por los diputados en los lugares correspondientes, en Santiago y en Concepción. Por lo tanto, si no sale más plata este año, saldrá la próxima en el próximo, pero no es falta de gestión, ni falta de lucha, ni falta de querer conseguir, así como consiguieron nuestros próceres a quienes hoy día celebramos, adoramos y también les brindamos nuestro reconocimiento, de que también hay gente hoy día en todo Chile que está trabajando porque igual siga Chile creciendo, desarrollándose y sea una patria como la que todos queremos. Felicidades, Dios los bendiga, que pasen un feliz 18, que esta fiesta sigue, todavía faltan muchos días, que nos acompañen en la media luna, en esa fiesta maravillosa, conectada con el estadio, conectada con la laguna y que disfruten de la gratuidad que el municipio les ofrece. En un programa que cuesta 28 millones de pesos y que va a rescatar apenas 6 millones para que la población, la gente de aquí, de allá y de todos los lugares de Chacomuna y de algunos lugares de Chile, los visite, los disfrute y tenga todos los eventos gratuitos. Lo único que no está gratuito es la chicha, el pincito y la empanaje que se tiene que pagarla cada uno. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Agradecemos la sentida palabra de... La música renace y suena más fuerte en estas fiestas. El conjunto folclórico Los Simarreros de Piseo Bileta Parra Sandoval, que dirige la destacada folclorista sanjalina señora Mirta Ortega Martínez. En esta ocasión Los Simarreros nos entregan el tradicional Pie de Cueca. Floreció, floreció y conmigo el ronco Ahora sí, ahora no, en la montaña chilena Ahora sí, ahora no, en la montaña chilena En nuestro lindo liceo mi vida estudió Estudio con mucha gana, mi vida estudió Estudio con mucha gana, mi vida nos dicen Nos dicen los Simarreros, mi vida menos tan De nuestra violeta parra, mi vida en el flot En nuestro lindo liceo, me levanto temprano Mi vida como un guerrero, mi vida como un guerrero Mi profesor me espera Mi vida soy Simarrero, me levanto temprano Mi vida como un guerrero Mi vida estudia mucho y de regalo espera Mi vida amo por mucho, hago mi guitarra Mi vida con mi guitarra Autorización concedida, Tampón Mayor Participación en el concurso de bandas En la localidad de Arauco En el año 2014 ¿Puedes dejarle fotógrafo? ¿Puedes dejarle fotógrafo? ¿Puedes dejarle Skip? Nos dicen losndores que hay dirigidos Tampón Mayor Nicol Sepúlveda Norambuena, Natalia Seyos Fuentes. Liceo Diego Portales, y la docente Carmen Mete Gatiza. Y la docente José Miguel Carrera del Rugo, y la docente Juan Larrino Cacique. De fina era que el director de la Universidad de Guadalajara, la profesora Cristina Roca, que se establece en su opinión, el director de la Universidad de Guadalajara, y el director de la Universidad de Guadalajara, y la profesora Marcela Brauchara. ¡Gracias! De fina también la sala cuna Violeta Parra, ubicado en el Calelo, por la Saraujaria. Y dirigido por la profesora Carolina Carrillo Abad. ¡Gracias! 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 También integran en la delegación Bárburos entre Kirchner y Kirchner Con sus educadores Pantarena, Flamena y Marmón, Flamante, Soto Apoyada por el baño También lo hace el Grupo de Estado de Puerto Rico A quien lo dirige el director Ramón Rodríguez A continuación, el Grupo Poestrónico de los Simarreros Dirigido la... Cuando el gobierno desfila frente a las novedades El colegio San José Dirigido por la docente Y las contreras O dos En los dos niveles de la industria automática De la industria automática De primero a octavo año El problema es Educar para servir en calidad En los dos niveles de la industria automática Desfila frente a las autoridades Una delegación del colegio cristiano En la comunidad escolar En la más antigua instalada en este sector internacional Es un museo que implante educación paratilaria Educación básica Y educación media Técnico-profesional En esta oportunidad El Colegio Árbol de la Vida Es presentado por estudiantes De primer tipo de educación básica Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Descarga frente a las ciudades el Club Deportivo Azul. Esta belliciosa institución está dirigida por el señor Juan Torres. También desfila el Club Deportivo Montero, y con un opción que dirige al señor Cristiano López Jumás. Esta institución tiene problemas Trabajar con familias con mejor calidad de vida Defina con una relación a los profesionales y funcionarios Y también lo hacen con algunos vehículos institucionales A continuación Y finalizando ya este desfile El grupo de motociclistas Son los Guayes de San Carlos Es una agrupación que tiene por objetivo generar espacio De distracción y recreación De cada participante Participar en el programa comunitario En el programa comunitario Y compañerismo Y desarrollar actividades de apoyo a la sociedad Que se pone que está incluida en el programa comunitario Por la Municipalidad de San Carlos ¡Gracias! 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 y el Copihue, el Colegio Árbol de la Vida y el Liceo Técnico Profesional Violeta Parra Santomal, agradecen a todos y cada uno de los presentes y les invitan a celebrar nuestras fiestas con responsabilidad y alegría, valorando la convivencia sana y en familia.